¡Hola amigos! ¡Eran Chiham! y el 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 un el 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 y sin hacer por la다ña esta ya ves se 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 quede y cuando sale se 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 quede ya 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 ves ya ves se puede ya ha ya y el y el agua y el agua y la gente de las manos y el agua y el agua y el agua y el agua el agua la agua la agua la agua Yo me quiero hacer esto, y yo me quiero hacer esto, y yo me quiero hacer esto. Porque hacer la bónsai para hacer bónsai es muy difícil de hacer esto. Y yo me siento que si el bónsai de bónsai puede hacer esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? y los comentarios y los comentarios y me he preguntado por mi y aquí en Punjab yo estoy en Punjab y yo me he he en muchos de los comentarios y yo me he he en los comentarios entonces vamos a ver ahora vamos a ver y se entender que como se se hace Así que ya está bien? Entonces, una vez que la planta no se lo llega, no se vuelve hecho en un fertilizante hemos utilizado unضbieto si estás utilizando un fertilizer si no se produce izarse es mi y no se hermosa no se produce un niño no se sufrir no se muñe se muñe y hayan unos de rasgos estaко arás no se ades a esto estamos Por lo que hay tres o cuatro, que ya está la la cadera de un lugar en un lugar. Luego vamos ver que esto es un mes de arriba. Ahora vamos a ver que los roots están en contra. Esta es laėjera de la cadera. Por lo que hacemos más alto. No a nada. Ahora ponemos 3-4 sacas. y luego el otro lo que se puede darle a la mejor forma luego lo vamos a tirar a la parte y ahora ya lo vamos a darle a la parte y 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